En reposo, en silencio sé que sigues siendo Dios Al estar en tu presencia sé que hay restauración A oír tu dulce voz Te seguiré mi Rey y mi Dios No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para alabar En el caos, en tormentas sé que sigues siendo Dios Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir A oír tu dulce voz Cantaré esta canción No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para alabar No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para alabar No hay nadie como tú Podor ser Esta canción No hay nadie como tú Mídenle que está en ti Mi corazón, por mi ser Mídenle que está en ti Por siempre Mídenle que está en ti Mi corazón, por mi ser Mídenle que está en ti Por siempre No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para el lagar No hay nadie como tú Gracias.